Bien, me presento, soy Jesús. España quiere el cambio. Queremos una España moderna, con libertad, expresión, derechos humanos y valores humanos. Queremos una España que cambie, que mejore en tecnología, en lo social un cambio radical, porque tiene que cambiar en lo social, porque estamos en una España del 2016. Por lo cual cambiaremos en lo social, en lo laboral, en lo económico y prosperaremos como nación para que España sea un país puntero en tecnología. Subir los impuestos básicos, lo que haremos será invertir mucho en tecnología, tanto para lo social, lo laboral, como sector educativo y sector de sanidad. Ahora invertiremos y mucho en tecnología, para convertirnos en un país puntero en tecnología. De acuerdo, la economía está clara que va a subir y mucho, que el paro se va a reducir a mínimos. ¿Por qué? Vamos a subir los sueldos. Al subir los sueldos, ¿qué sucede? Que el horario laboral se reduce de 40 horas a 30 horas semanales. De esta forma, dejamos paso a muchos puestos laborables. En grande, mediana empresa, pequeña empresa, emprendedor y emprendedora, les ayudaremos financieramente, pero ayudaremos de verdad, porque estas mismas, a su vez, crearán muchos puestos laborables. Respecto a lo social, legalizaremos el cannabis y la marihuana, porque es una droga como lo es el alcohol. De acuerdo, que se beneficia en altos cargos por el tráfico de esta misma, por lo cual quedará legalizada para mayores de 18 años. Es la España moderna, es el cambio, estamos a 2016, cambiemos, que podemos, porque somos mayoría. En cuanto al trabajo, habrán más puestos laborables y se crearán muchos puestos laborables por esto mismo que acabo de decir. Ayudaremos al pensionista, y cuando hablo de todo este proyecto, no es solo para Madrid, es para todas las comunidades autónomas. Ayudaremos al pensionista, para que llegue a fin de mes, bien el pensionista se le ayudará financieramente. Ayudaremos a las familias monoparentales, para que puedan vivir con derechos humanos. Ayudaremos a la pobreza de España, y ayudaremos al sector de minusvalía. ¿Cómo se les puede ayudar? Muy claro y evidente, sin fraudes y corrupciones, y subiendo los impuestos básicos, se puede hacer todo esto y mucho más. Se pondrá un euro por persona para el umbral de pobreza, son 33 millones de euros al mes, con lo cual cubriremos toda la pobreza de España, y después ayudaremos a los países tercermundistas. Para que tengan derechos humanos, que hay que ser solidarios con España, y solidarios con los países que lo están pasando mal, hay que ser solidarios. Bien, España entera va a cambiar, pero va a cambiar de arriba a abajo, porque el suelo de España estaba mal puesto, por eso la casa se cae. Porque si entra uno que hace fraudes, luego entra otro que hace más fraudes. Si no se hace ni el mínimo fraude y corrupción, España es un país potente, uno de los más potentes de la tierra. No estoy diciendo solo de Europa, de la tierra. Al no haber fraudes ni corrupción, es el más mínimo fraude y corrupción. España cambia, mejora, prospera, y España empieza a ser moderna. Porque estamos en el año 2016, repito, España es moderna. Legalizaremos la prostitución, de esta forma las chicas tendrán seguridad social. Pero atacaremos duramente a la prostitución ilegal. De acuerdo, esa no se permitirá, la prostitución ilegal, porque es abusar de las mujeres y eso Jesús no lo permite. En cuanto a la violencia de género, llevamos 57 muertas el año pasado y este ya 3. 3 muertos más, 60 muertos por violencia de género. ¿Pero esto qué es? Jesús va a evitar la violencia de género actuando duramente con la violencia de género. De esta forma evitaremos más maltratos. En cuanto a lo social, ya he hecho un comentario, lo laboral también. Y también decir que el sector educativo va a mejorar y con creces, tanto en ESO como en bachillerato. Invertiremos para ordenadores inteligentes en todas las aulas de ESO y de bachillerato, que harán de segundo profesorado, siempre necesitando al profesor para que haga de guía. También tendremos artes marciales en colegios e institutos. De esta forma evitamos el acoso escolar y aumentamos el respeto. Porque respeto siempre hay que tener. De acuerdo, aumentamos el respeto. España cambia, mejora, prospera. España es moderna y no antigua. Estamos en una España moderna. Y lo que necesita España es el cambio, prosperar, mejorar y cambiar. Y todo eso se va a conseguir. Porque cada vez la piña es más grande. Somos muchas y muchos más. Y no solo en la Comunidad de Madrid, en todas las comunidades autónomas. Porque Jesús va a luchar por todas las comunidades autónomas. No va a dar la espalda a ninguna comunidad autónoma. Lucharé por todas las comunidades autónomas. En cuanto a la pobreza, ya lo he dicho, pondremos un euro al mes. Son 33 millones de euros que llegará directamente a las personas que se encuentran en la calle. Y a las personas que lo están pasando mal y no llegan a fin de mes. En cuanto a la ley, la ley igual para todos. ¿Qué es eso de que por ser poderoso sale sesento ante la ley y el débil siempre paga? La ley igual para todas y para todos. España está pidiendo el cambio a gritos. Y vamos a cambiar a una España moderna. Porque vuelvo a decir, estamos en el 2016, señoras y señores. Cambiemos España, mejorémosla, que entre todas y todos podemos. Lo conseguiremos. Porque España es fuerte. Lo que pasa es que hemos tenido tanta panda de chorizos, que es lo que ha hecho debilitar a España. Pero sin chorizos, España es uno de los países más potentes, y no digo solo de la Unión Europea, digo de la tierra. Vamos a mejorar en cuanto a modernización. No vamos a modernizar. Porque estamos en el 2016, que ya es hora de modernizarse. ¿De acuerdo? Bien. España va a cambiar, tanto en la economía, en lo social, en lo laboral. Vamos a cambiar porque es lo que queremos la mayoría. Y no vamos a ser manipulados en prensa, televisión y radio, que es lo que está sucediendo en la actualidad. Manipulan para lo que ellos y a ellas les interesa. Y así manipulan en prensa, televisión y radio. Eso se acabará. Habrá libertad de expresión en prensa, televisión y radio. Y digo libertad de expresión. Derechos humanos, que tenemos que tener en lo social, en lo laboral, en lo económico, tenemos que tener derechos humanos. Y los derechos humanos se van a establecer en todas las comunidades autónomas por igual. Bien. Es la batalla por la que vengo luchando desde hace cuatro años. Y soy un cabezón. Y conseguiré que España tenga derechos humanos, libertad de expresión y derecho de expresión. Que parecen tres términos que no son importantes. Pues son muy importantes. Tanto la libertad de expresión, como los derechos humanos, como los valores humanos, por los cuales vengo luchando, no de ahora, desde hace cuatro años. España, a por el cambio. Una España moderna. Que se puede conseguir y lo conseguiremos. Gracias a todas y a todos ustedes, que cada vez son muchas y muchos más, gracias con el puño en el corazón, Jesús va a dar la talla como Capitán General. Y por cierto, me llevo comportando a la perfección desde el 24 de diciembre, en honor a la familia. A la perfección. Todos hemos cometido fallos en el pasado. Y muchas y muchos los hemos superado. Y yo he superado mi pasado. Ahora lo que me importa es el presente y futuro de España. Es lo que verdaderamente me importa. Que España sea moderna. Y a por el cambio, que lo conseguiremos entre todas y entre todos. Muchísimas gracias. Se despide Capitán Jesús. Muchas gracias nacional e internacionalmente hablando. Gracias.